Mientras tanto, el Consejo de Integración de Inmigrantes en California pide millones de dólares para prepararse en caso de que se aprueben los alivios migratorios del presidente Obama. Jessica Bedoya tiene más detalles, nos enlazamos con ella. Jessica, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. One California, una propuesta de 20 millones que podría asistir a cientos de miles de indocumentados en el estado, está en la mesa. Y hoy más que nunca, líderes comunitarios aquí en Los Ángeles dicen que el gobernador tiene que dar luz verde a esta propuesta. Organizaciones angelinas mostrando liderazgo en proponer una estructura más firme de servicios sociales confiables, reconocen que ante un inminente alivio migratorio donde se resolvería la situación legal de más de un millón y medio de californianos, elegibles para DACA y DAPA afirman que hoy más que nunca se necesita un apoyo monetario. La capital de fraude, desgraciadamente del país, a donde mucha de nuestra gente, nuestra comunidad con tanta esperanza, van a notarios que en realidad no tienen ningún permiso bajo la ley a poder dar servicios legales. De aprobarse, la propuesta One California brindaría una ayuda de 20 millones de dólares en el próximo presupuesto estatal a organizaciones sin fines de lucro, en pro de los inmigrantes, ofreciendo educación, asistencia y expansión a programas de participación cívica. Este dinero va a venir a organizaciones que ya tienen una infraestructura a través del Estado o en sus regiones locales y podrán seguir ayudando a las personas, a la comunidad inmigrante. Michelle es un claro ejemplo de los beneficios que se pueden obtener. Al tener este tipo de infraestructura, ha sido beneficiada por DACA y espera que de aprobarse esta nueva asistencia pueda ayudar a gente que, como ella, lo necesitó algún día. Es muy beneficiar para mí porque antes, desde DACA, no sabía que iba a ser después de graduarme. La próxima parada en este apoyo para esta iniciativa será el próximo lunes, cuando aproximadamente 400 líderes comunitarios lleguen hasta la capital del Estado para apoyarla. Desde Los Ángeles, Jessica Bedoya, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Muchas gracias, Jessica.